Evangelio de Jueves 17 de Agosto Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia, alábalo Muy buenos días, en este jueves tenemos este nuevo Evangelio donde Jesucristo nos vuelve a hablar y reiterar que una de las actitudes cristianas es la del perdón Y yo te voy a invitar a que hagas un reto, mira, párate un poquito ahora, mira en tu corazón, mira toda esa gente a la que has podido dañar o la que te han dañado a ti Y mira, digo, mira tu corazón, el Señor nos invita al perdón, esa terapia del perdón que tenemos que hacer, que es la que nos libera el perdón, nos libera el perdón Nos hace no ser esclavos de la soberbia, del rencor, de la venganza ¿Y qué es lo que te está a ti esclavizando? Mira en tu corazón y mira a las personas que te rodean Sí, también esas que te han hecho daño o las que las has podido hacer tu daño ¿Qué es lo que, cuando piensas en ellas, qué es lo que sientes? Porque cuando realmente no sientas dolor, habrás perdonado Y hoy el Señor nos habla de 70 veces 7, no solamente una y otra vez Que humanamente, pues dices, bueno, pues ya está bien, ¿no? Pero el Señor te perdona a ti cada día ¿Por qué no le perdonas tú a tu hermano? Una cosa es el perdón, otra cosa es la amistad Pero qué bonito es dormir cada noche con la conciencia tranquila Inténtalo durante este día Que de verdad tu corazón pueda descansar en paz Porque no tienes nada contra nadie Aunque haya otros que tengan algo contra ti Pero tú siéntete en paz Buen día en el Señor